Todo empezaba en este momento. Por cierto, desde ayer ya sabemos que piensan ustedes indultar a los golpistas. Girauta preguntaba al gobierno de Sánchez, Rufián se daba por aludido y matizaba. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Pero un malentendido ha calentado el ambiente. No he entendido muy bien sobre quién es el racista aquí. Yo también, vale. Yo también, ¿no? También soy un racista. Si viniera a los plenos, se enteraría de lo que estamos hablando. El momento más tenso estaba por llegar. Usted es el ministro más indigno, más indigno de la historia de la democracia española. Usted es un hooligan, usted es un militante de sociedad civil catalana. Una vergüenza para su grupo parlamentario, más que nada, porque es una organización de extrema derecha. El ministro no se queda callado. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Su bancada le aplaude. Rufián, en pie, convertido en el rey del espectáculo. La presidenta le llama al orden. Señor Rufián. Señor Rufián. Señor Rufián. Le llamo al orden. Señor Rufián, le llamo al orden. Hasta que su paciencia se agota. Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Y los de Esquerra Republicana comienzan a abandonar sus escaños. Pero fíjense en este momento. No pierdan detalle del gesto que hace con la boca el diputado Joan Salvador al pasar por delante de Josep Borrell. ¡Eh, eh, eh! El ministro asegura que le ha escupido. El hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra. No el lugar donde se escupe a los diputados. Saquen sus propias conclusiones. Un momento.